Nadie sabe cuánto tiempo traía cargando amargura Como recuerdo a mi viejo y sus tantas aventuras Se le volvieron los años en su rostro una madeja Y transformó su sonrisa tan solo por una mueca Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos su nombre voy pronunciando Por señas de ojos tristes herido su corazón Ese viejo y de pelo blanco su mirada puro amor Ese señor de las ganas y las buenas y las malas siempre supo responder Fue pobre ya por su infancia, tuvo un poco de ignorancia Pero la logró vencer Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos su nombre voy pronunciando Andador de mil veredas De pueblos y calles viejas Donde quedaron sus años Donde acabaron sus penas Música Música ¡Suscríbete!